Vengo a ofrecerte algo que no vas a poder rechazar ¿Cuándo va a ser nuestra presentación? ¡Maldita! ¡Uy! ¡Hey, yeah! Y este siguiente tema se llama La vecina Debo confesar que algo me pasa Algo que no puedo explicar Es que justo al lado de mi casa Ella se acaba de mudar ¡Mírala! ¡Qué bonita está! ¡Gósala! Sonriente va ¡Háblale! ¿Qué pasa? ¡No le puedo hablar! ¡El Franklin! ¿A qué has venido, Joel González? ¿Otra vez a humillarme? No, 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 nada que ver Yo gané el duelo limpiamente, diciendo Bueno, yo acepté mi derrota Y no regresé a las nuevas lomas Así que... ¿Ya te vas? Estás espantando a mi hermoso público ¿Cuál público? Vámano 10 centimos Bien paga Escúchame una cosita Yo tenía una carrera exitosa Antes de conocerte No, tranquilo Yo te di buenos temas No, me mandaste a tu rubia Para que acaben con el grupo No, no te mandé ninguna rubia El grupo se acabó Porque tú eres un mal líder Vamos a resolverlo una vez Bueno, no te gusta que te digan tus verdades ¿No? Vas a perder conmigo Yo estoy más papeado que tú ¿Ah? Y ya no puedo seguir así Ya, macho Yo era una estrella En el firmamento de la cumbia nacional Con proyección internacional Sí Tranquilo Tranquilo, muchacha Tranquilo Yo sé Yo sé que abrazarme Abrazarme te da paz Es... Es un don que yo tengo ¿Sí? Pero no vengo a humillarte ¿Ya? No vengo a humillarte, hijo Vengo A ofrecerte Algo que no vas a poder rechazar Ya tengo al vocalista Ahora me faltan los otros cinco sonzonazos ¿Pero dónde los voy a encontrar? Compro, cante, compro, ya está Batería de esa ropa usada Esa voz Boteo, boteo Boteo Esa voz solo puede ser de... ¡Ah! ¡El Marlon! Boteo ¡Oye! ¡Marlon! 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 ¡Habla! ¡Guarda, guarda! ¡Ay, ay, ay! ¡Oye, qué tal! ¿Cómo estás? Qué bueno, encontraste así, ¿ah? Acá, peymano, gajas del oficio Tú ya sabes Todo se vende ¿Y desde cuándo haré ropa viejero? Ah, desde que se disolvió el grupo, pues Pero esto es una chavita momentánea nomás Hasta que encuentre un nuevo trabajo en la música Tú sabes que eso es lo mío No te preocupes, yo te tengo una propuesta Para que vuelvas a cantar ¿Qué? Oye, tú me estás cochineando, ¿no? No, 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 te juro Es la mejor propuesta que vas a recibir en tu carrera ¡Habla! ¡Bien, hermano! ¡Bien, hermano! ¡Gracias! ¡Bien, ¿eh? ¡Trajé el móvil! ¿Hace cuánto no te dañan? Una semanita nomás, compadre Ah, bueno, estás palteando ya Oye, ¿más bien no quieres algo? No sé, a ver qué te puede servir Mira, para tu sala ¿Ah? ¿Para mi sala? Baja tu ala, maldín Ah, perdón A su madre ¡Pfff! ¿Rocky? ¡Joel! ¡Oh, Rocky! ¡Oh, Rocky! ¡Juntos te estabas buscando, compadre! ¿Cómo estás? ¿Qué haces acá en el paradero? Aquí, papi, ganándome unas monedas Lo justo y necesario, ¿sí o no? ¿Qué, qué, 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 qué? O sea, estás de atero Ah, yo ya te alucinaba ya en otro grupo Ya quisiera ya No ha sido fácil reinsertarme en el negocio Después de haber estado en el grupo 7 La gente piensa que soy caro Y no me contratan ni para chivos No, no, tranquilo, tranquilo Eso va a cambiar Para eso, tú de acá ¿Hablas bien? Sí, sí, sí Deja todo, deja todo Cuéntenme, cuéntenme, cuéntenme Deja todo, deja todo A ver, vi Sí, vamos Tú sígueme, sígueme nomás Ay, 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 bravo Ay, hombre que araña A ver, que se siente ese cariño Para su superhéroe caído en desgracia Con esas pestañas me hace recordar a mi flaca A ver, piensa rápido Ay, 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 que era el sentido barácnido ¿O él González? ¿O qué, me conoces? Un superhéroe me conoce Oye, no No, no, no Dios mío, no puede ser ¡No! ¡El Henry! ¡Qué ha sido de tu hermosa vida, hermano! Justo te estoy buscando, hermano Te estoy buscando No me puedo quejar Yo estoy bien Tengo belleza, salud Un poco de dinero, ¿no? ¿Y amor, homo? Cojeando un poquito Bueno, no se puede tener todo en la vida, ¿no? Sí, sí Oye, ¿y tú qué tal? No sabía que tenías esos hotes arácnidos Es lo que se tiene que hacer para sobrevivir, hermano No, pues tranquilo, hermano Justo te estoy buscando Porque le tengo una gran noticia ¿Qué noticia? ¿Qué pensarías si te digo que el Grupo 7 Se va a volver a juntar Para una gran presentación? ¡Guau! Yo me desmayaría de la emoción Entonces desmayate Porque Franklin, el Marlon y el Rocky Ya están dentro Conmigo y contigo seríamos cinco ¿Qué dices? Me muero ¡Ah! ¡No, no, no! No te voy a ir a pedir No, tranquilo No, no, no Chacho Espierta Espierta No contesta El número que usted ha marcado Se encuentra temporalmente suspendido No, no puede ser que mi vida es suerte William 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 ¡Ey! 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 ¡Qué gusto! ¿Qué sientes? ¿Qué sientes por acá? ¿Qué hay? Acá, pues... ¡Chambeando! Oye, más bien, por ahí no tienes un cuchillito que quieras que te afile También afilo Cerrucho, cerrucho, ¿verdad? ¡Ey! Por ser tú, te dejo a mitad de precio Ah, tranquilo Creo que ella, mi hija o mi viejita Tiene unos cuantos cuchillitos que le puedes afilar ¡Ay, está buena! Hermano, con esto me haces el día No, 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 no Más bien, tú me estás haciendo el día a mí ¿Y yo por qué te estoy haciendo el día? Justo te estaba buscando Te he estado llamando Pero creo que tu teléfono está fuera de servicio, ¿no? Ah, sí Es que se me cayó el poste Por falta de pago Ah, tranquilo, mano Vas a ver que con los cuchillitos que vas a afilar en mi casa Más las propuestas que te voy a hacer Vas a tener para pagar tu línea y mucho más Habla bien ¿Y de qué propuestas estás hablando, ah? A ver, cuéntame Queridos amigos Compañeros hermanos de la música Quiero agradecerles Por haber acudido A este llamado de reencuentro musical Estoy seguro Que en esta nueva etapa de nuestras vidas Vamos a tener Una mejor remuneración No sé si económica Pero de que cae algo, algo cae Perdona ¿Qué fue yo? No, falta uno Ah ¿Qué fue? ¿Dónde está Steven? Es el único que falta para hacer completos Ah Sí, sí, sí Matita Ya está llegando ya Sí, sí, sí Es más, ya está acá ya Ya está aquí ¿Cómo sabes? Me lo dice el aplicativo Mira Y ya llegó Ya está aquí La pichita Hoy quiero pichar, pichar, pichar Hasta morir Joel Muchachos ¿Qué hacen aquí? Eh, querido Steven ¿Quieres volver a ser parte De la agrupación? Claro que sí Sí, es mi más grande sueño Entonces bienvenido A seguir soñando con nosotros Primero que cierta persona se disculpe, ¿no? ¡Discúlpate! Falta Hermanos Mis Mis queridos estimados Ya lo pasado, pasado El estrellarme de hocico contra la realidad Me ha convertido en una persona Mucho más humilde Sincera Generoso Eh Lamento que el Franklin del pasado Les haya hecho daño Pero El grupo 7 Es más grande que todos nuestros problemas Y por eso Por todo lo que hice Y por lo que dejé de hacer Les pido perdón No sé Pero yo lo he escuchado sin ser Va Sí, sí, sí No, no, no Perdón Perdón ¡Pumín! ¡Pumín! ¡Nos extrañé! ¡Nos hemos extrañado! ¡Esto merece un grito! ¡Claro que sí! ¡Un grito para el grupo 7! ¡Grupo 7! ¡Sí! ¡Qué lindo, qué lindo! Se han juntado los en sí Y nos va a juntar a estos ¡Ah, Juanjo! ¡Cuéntanos cuándo va a ser nuestra presentación! Eh, como dijo el chanchito ¡Oin! 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 Así es, así que tenemos que ensayar ¡Duro y parejo! Eh, perdón ¿Qué estamos haciendo aquí? Esto no parece un coliseo humano, ¿ah? ¿Dónde nos vamos a presentar, Juanjo? Ah, aquí mismo Aquí mismo va a ser la presentación ¿Aquí, en la calle? Ah, como el gran concierto de la calle 8 Ah, tú sí sabes, fe Igualito, igualito Solo que en vez de la calle 8 Va a ser para el cuarto 8 ¿El cuarto 8? ¿Cómo es eso? A ver, ¿ahí no vive Pati? Eh, sí Vamos a darle un concierto exclusivo Oye, Juanjo O sea, que nos has traído hasta acá Para dedicarle un concierto privado ¿A tú, flaquita? Sí Así que, por favor, fórmense Por favor, pongan buena disposición Disposición Que vamos a pasar, ¿ah? Voy a llamarles Por favor, ¿ah? Buenas caritas quiero, ¿ah? Aló Patisita Estoy aquí, acá En la puerta de De tu fachada Sí, sí, sí Sal, por favor Es urgente ¿Ya? Por favor ¿Joder? ¿Tú qué haces aquí? ¿Qué haces acá Todo el grupo 7? Pati Eh He venido A pedirte perdón De la única manera En la que sé Te he traído esa sorpresa Y Espero que me puedas perdonar Eh ¡Suéltela! En 3 2 1 2 2 3 2 3 3 4 5 6 5 6 6 6 7 7 7 7 8 9 10 10 10 11 11 13 13 14 15 15 15 15 15 16 16 16 17 17 17 18 20 20 20 20 21 22 22 21 22 22 23 23 24 25 25 25 25 25 25 26 25 27 27 28 28 30 30 30 21 22 23 25 26 27 28 29 28 29 28 29 30 Nunca más. Pati, yo quiero que entiendas que yo no puedo estar sin ti. Yo amo despertar contigo, acostarme contigo. Bueno, y todo lo que hay en el medio también, pero no. Yo quiero que entiendas que tú eres mi presente. Y quiero que también sea mi futuro. ¿Por qué crees que me ha dado el trabajo de juntar este cardumen? Mira, porque yo sé que es tu grupo favorito, ¿no? ¿Y todo eso lo has hecho por mí? ¿En verdad es tu grupo favorito? Sí. Pati, yo soy capaz de eso y de muchas cosas más. Soy capaz de todo. Por recuperar tu confianza, recuperar tu amor. Yo quiero hacer contigo. Olvidemos lo pasado, olvidemos los malos entendidos. Por favor, dame una oportunidad. Por favor. No, no lo sé, juega. No, sí sabes. Escucha tu corazón, pe. Escúchame, yo sé que tú quieres. ¿Ah? Escúchame. ¿Qué dices? Dices tu hard. Ahí está, ya reíste, pe. ¿Te perdiste o no? Está bien, te perdono. Pati, ¿eso quiere decir que yo ya no tengo ninguna oportunidad o...? Lárgate. No, ninguna. No los escucho, no los escucho, dale. Se rucha, se rucha. Bueno, estimados, ¿qué les puedo decir? Por culpa de estos enamorados, el Grupo Siete... ¡A regresamos! ¡A regresamos! No vuelvas a hacer un cuchillo. No, no. Y nada en eso. Suspiras me llenas de vida.